Buenos días amigos, esta es la sexta licanidad que he documentado entre los años 2013 y 2014 acá en el norte del departamento de Guatemala, en el municipio de Chinautla. Bienvenidos. He visto esta mariposa frecuentemente, pero en esta ocasión, me parece que el ejemplar estaba depositando huevos, y esto la entretenía. No obstante todavía se mantenía bastante nerviosa. Desde hace bastante tiempo que quería documentar en vídeo este ejemplar, muy notorio por sus manchas obscuras sobre fondo blanco y su pequeño tamaño. En estos vídeos ralentizados manualmente, se nota, como los reflejos de la luz natural del día, hace difícil capturar, los detalles de las alas de la mariposa. El vientre arqueado hace suponer que está depositando huevos. No obstante, desde ciertos ángulos, son notorios los patrones de manchas, negro sobre blanco, y delata que la mariposa pertenece, al genus leptotes, de las licanidae. Aquí estoy comparando una captura fotográfica lateral con otras de mariposas licanidae de los géneros semi-argus y leptotes. Las bandas de colores, nos hace comparar nuestro ejemplar con las dos leptotes, leptotes casius, es ligeramente más parecida a mi ejemplar que la leptotes marina. Esto, por supuesto, es sólo una suposición de primera intención. En cierto momento, la cámara fotográfica de mi teléfono celular, registra mejor y más fielmente los detalles del ejemplar, así que logré tomar esta instantánea del espécimen. Podemos ver el color azulado hacia el dentro, los dos puntos notorios en la parte posterior de las alas posteriotes, y los colores oscuros que bordean las alas. En consecuencia, tengo a la mano dos capturas de ambas leptotes, desde la vista dorsal, y podemos ver que en promedio la leptotes casius es más semejante a mi ejemplar que la leptotes marina. Las fotos de la internet son engañosas así que me atengo a solamente mostrar semejanzas, sin llegar a conclusiones inapropiadas para mi trabajo de aficionado. Finalmente, muestro los cortes del video que he tomado. Estamos en el otoño del año 2014, a un mes de que termine la temporada lluviosa acá en la región subtropical. Como la mariposa se movía mucho, de un lado a otro, tuve que arrodillarme para tomar segmentos de video, y gran parte del material era pura basura, tomas del arbusto sin ninguna muestra del insecto. En consecuencia, estuve usando el cortador de video de FreeVideoCutter.com y luego procesé cuadro por cuadro con la ayuda del software de DVDVideosop.com. Recomiendo ambos productos para hacer análisis de videos difíciles. Los retoques de los cuadros seleccionados los realicé con el software Potoscape, que lo pueden encontrar en la internet y es gratis. ¡Suscríbete al canal!